en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo es estudiar y vivir en canadá para que tengas un poquito más de nación real del vídeo de enseñar cómo vamos a la escuela primero y después te voy a explicar algunas cosas por si también te interesa venir a estudiar a canadá hablando de estos edificios ustedes nos ven preciosos y todos una renta más o menos en esta área te sale mínimo dos mil dólares mínimo y encontraste algo súper bien compartido con alguien o sea tú pagas dos mil y a lo mejor el lugar vale no sé cuatro o cinco después o sea puede rentar un cuarto de 700 pero es muy difícil que lo encuentres si vienes en verano sobre todo en invierno hay un poquito más de posibilidades porque hay menos gente o sea todo el mundo se va a sus países la verdad está un poco tricky o sea cuando llegas a la universidad nadie te explica nada entonces estás así como porque esto es como una de aquí se me está de lado ¿sóstruo? es a los que le但lo es como algo ok, te lo cuento ¿cómo está? ¿como está en aquí? sí es la forma que el primero ¿como tienes que decirlo en español? es una manera de obtener el PR así que no lleve todo en serio prácticamente todos están buscando un papel al fin en el fin en la página oficial vas a ver que piden profesionistas de ciertas áreas etcétera pero hay una cosa muy particular que puedes investigar antes de tomar la decisión y es la Canadian Experience que prácticamente significa que una vez que llegas a este país empiezas desde cero hay gente que no sé en su país llevaba 10 años siendo médico y si llegas aquí tienes que empezar otra vez la carrera para poder pasar los exámenes para poder aplicar para tener el mismo trabajo equivalente que tenías en tu país cuando vienes aquí empiezas desde cero tengo muchos compañeros que son ingenieros sin software y que llevaban 20 25 años trabajando y todos empezamos desde abajo prácticamente los costos de Vancouver son altos en esta ciudad en particular la vida es cara es diferente dependiendo el lugar donde estés es el salario mínimo no es lo mismo vivir aquí que en Toronto pero el mejor clima de todo Canadá mucha gente dice que es una persona que tiene un trabajo de medio tiempo son 20 horas a la semana más o menos tomando en cuenta que el salario mínimo son de 15 a 16 dólares por hora sería un total de 320 dólares por semana 1280 dólares al mes tomando en cuenta que tu renta está alrededor de 800 900 dólares por pensar en la parte barata te quedan 380 dólares para el resto del mes eso incluye los gastos de transporte del seguro que tienes que pagar 75 dólares de eso sin embargo si vienes con pareja ambos o ambas trabajan pues te queda un poco más sostenible el plan pero las parejas que se vengan tienen que venirse con una pareja casada puede que no te quieras casar y puedes aplicar para otra cuestión pero es mucho más largo el proceso ojo el tema que dije de los salarios no aplican construcción en construcción si ganas un poco más porque es una friega pero ese tema de construcción después les subo un vídeo un poco más relacionado con ese tema porque es muy distinto lo que estamos hablando de hoy sea pues de tu carrera si te vienes aquí a estudiar una maestría te da muchos puntos para después en un futuro después de tu work experience puedas aplicar la residencia permanente aquí abajo te voy a dejar el link de un tiktok que dice donde hago referencia de unos sitios web que te pueden servir de becas para que puedas buscar allí una beca ojo no todas las escuelas que otorgan los mismos beneficios entonces toda la página de canadá te dice toda la información yo sé que en latinoamérica estamos muy acostumbrados a que las páginas pueden ser tricky y etcétera y te lo tienen que hacer una institución oficial pero aquí funciona así todas las información que tú quieras puede estar en la página de gobierno de internet una vez que les la información obviamente tienes que leer todo absolutamente porque si te pueden decir una cosa pero para llegar a ese proceso tienes que pasar por otra te voy a dejar también en contacto de una empresa de migración que a mí me ayudó mucho y hasta algún momento me sigue resolviendo dudas y en este parquecito que les quería enseñar está muy bonito y todo pero aquí precisamente hace como dos semanas vi una noticia que hubo si una persona que comité un delito por no por no voy a poner así como en palabras textuales porque no sé cómo bien funciona youtube y se te cancelan el vídeo y todo ese tema pero este lo que sí supe es que una persona que perdió la vida hace como dos semanas este ahorita pues hay niños jugando aquí en el parque y todo pero es muy extraño como en los parques este siempre hay como familias felices jugando y en las orillas del mismo parque siempre hay como gente pues todo fumando ya saben o metiéndose más cosas de qué cosas que los hacen comportarse de maneras extrañas y pues ya o sea esto también es parte de lo que quería compartirles que veníte a canadá si es muy padre en muchos aspectos pero hay otros que si también te tienes que estar cuidando no significa que por la porque sea primer mundo ya que no van a hacer nada el ejemplo verdad es muy común que haya como muchas ambulancias y cada rato escuchas ambulancias que van pasando porque es muy común también que la gente que se droga y se mete ciertas cosas yo les cuento como esa historia en otro vídeo pero es muy común que literalmente como que la dosis se les pase y queden a media calle y como tirados entonces pues si es muy común que pasan ambulancias y estamos recogen gente lo cual es un poco hard to think porque es como una es como un área de y de vivienda muy exclusiva se podría decir y el lugar es muy bonito pero si hay mucha mucha gente que consumen sustancias y andan así como por la calle nada más raro verlo y